Parte de otra nueva experiencia. Ahora nos encontramos en el prestigioso terminal de la ciudad de Ipiales. Como se puede apreciar. Vistas panorámicas de todas las personas que viajan. Acá tenemos una obra de arte impresionante. Muy bonita. Acá tenemos primero y segundo piso. Estamos en el primer piso. Cotranar, dice. Auto Panamericano. Supertaxis. Expreso Valle Beatriz. San Juan de Pasto. Sandoná. Taxi Benalcázar. Supertaxis. Bolivariano. Supertaxis. Sala de Embarque. Tranipiales. Cotranar. Continental Bus. Supertaxis. Plota Guaytara. Auto Panamericano. Túqueres. Acá tenemos la otra sala de embarque. Taxis La Sabana. Cotrans. Guay... Guayalmatán. Y Piales Pasto. Transportes. Horneira. Y Supergiros. Y el nacimiento. Aquí estamos saliendo del terminal. Aquí están los taxis de llegada. Como se puede ver. Este es el prestigioso terminal de Ipiales. Acá estamos en el segundo piso. Acá tenemos vistas del primer plano. del segundo piso. Servientrega. Tranipiales. Continental Cambios. Acá tenemos la siguiente vista. la parte interna del terminal. Aquí tenemos la tercera vista. Desde la parte superior. Son vistas muy gratas. Muy bonitas en esta mañana. Y pues ahí los dejamos con una impresionante vista. Desde el terminal de Pasto Nariño. O perdón. El terminal de Ipiales. Nariño, Colombia.